Mi gente de la circuncrición número 3 Luis Miguel Tabárez, el pollito Será nuestro próximo regidor por el PLD en el 2020 Luis Miguel va a ganar, claro que va a ganar Con Luis Miguel es que yo voy a votar Con Luis Miguel tú tienes que votar Con Luis Miguel vamos todos a ganar Luis Miguel es un hombre que pisa en el futuro Humilde, honesto y de corazón muy puro Él quiere que su pueblo se vea más seguro Siempre lo veo trabajando muy duro Tú sabes que Luis Miguel es muy trabajador